¡Suscríbete! Pero es que me gusta, tío, de verdad O sea, me lo pago súper bien No sé de qué me va a gustar al final Tanto es súper entretenido Y voy a acabar pillando O sea, es verdad He utilizado una cosa Que no te voy a haber utilizado Porque me he equivocado el botón Pero bueno Compañero, te vienen por la izquierda Te vienen por la izquierda Y te quiero proteger Pero no sé si me va a dar tiempo Yo tengo una granada, por si acaso Vale, me he colado contigo Estoy contigo, amigo Amigo, no te vayas Que ahora siento yo miedo ¿Dónde hay gente? Yo no escucho ¡Uy, va! ¡Oh, oh! Ha fallado a Franco ¡Hostia, hostia, hostia! El que dice que ha fallado a Franco Vienen 7 o 8 por ahí Yo tengo una granada Me quedo aquí escondido por si acaso Y voy a salir poco a poco Sin que nadie me vea ¡Sómate! ¡No, asomaros ahora! Buena, buena Un compañero nuestro Lo ha hecho la envolvente Lo ha hecho bien, la verdad Ha muerto, ¿verdad? No, no, no ha muerto Está jugando bien nuestro compañero Vale, vale Ha empezado aquí un poquito frenético Pillando, pero Esto es nuestro Esto es captura objetivo Este es bueno, ¿no? Madre mía, te voy a pegar un tiro, compañero Si hubiera sido un aliado Yo creo Que pierdo todas las partidas No gano ni una Y siempre disparo los de mi equipo, tío ¿Qué tal, guapo? Mira cómo salto con los pies Tío, qué poco épico Por Dios Yo quiero que me matas a gente Hay gente por aquí Seguís Vamos por aquí Pero por aquí Las zonas altas siempre me han gustado Aquí hay uno, ¿eh? Mucho cuidado Susto me ha dado ¡Cuidado! ¡Dios, Dios, Dios! Tú quieres moverte Deja de campear, desgraciado Somos un equipo Y tenemos que ganar Mírense volando No vuele Imagina que muere, explota ahí Toma, uno por ahí Espérate que viene otro Toma, otro por ahí Impresionante, ¿eh? No ha empezado épico Al principio Pero luego mira cómo metemos Por aquí hay uno más Que sí ¡Uah! Me cago Quería asustar a alguien Y ahí no hay nadie ¿Dónde hay gente? Vale, vienen por aquí, ¿eh? ¡Uah! ¿Zona carne? ¿Qué cubre esta zona, compañero? Por si viene algún tonto Como este Y dice Quiero morir Pues se muere Evidentemente Me pilla la franco Si veo a uno aquí Van tiene una granada, ¿eh? Mucho cuidado Granada por aquí ¡Me cago! Que al final sí cae una persona Susto más dado, Dios mío Me cago en todo Qué épico Que no quiero salir, tío Déjame aquí Déjame protegerme Nada de que... Ahí, ahora sí Susto más dado Mira, otro más Espérate, que hay más gente por aquí Madre mía Espérate, otro más Madre mía Espérate, uno más ¿Pero esto qué? ¿Cuánto llevo? ¡Seis! ¡Oh! ¡Seis! ¡Ocho cero! Madre mía, no he hecho ni el número bien Voy 8-0 nada más Impresionante Madre de Dios En una partidaza me está saliendo Y eso que ha empezado un poquito ¡Me cago! Y a Rafa Es para tu mutar Ya, ya lo sé Madre mía, ¿quién se ha sacado esa racha? Se ha sacado esa racha por la gente ¡Oh! ¡Hotos míos! Por el imperio No me des tu guante, hombre Que iba yo feliz Era el imperio, mierda ¿Qué está ahí parando, tío? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago en la leche! Iba 8-0 y al final muerto ¡Mira dónde estaba el camperillo! ¡Me cago! Lo hace bien, lo hace bien, escondiéndose ahí Pero sabes lo que le va a pasar, ¿no? Que va a morir ¿Por qué? Porque yo soy del imperio No, me he equivocado, ahí sí, tío Muy bien Yo con sitio aquí para esconderme Está aquí el desgraciado, ¿eh? Lo ha hecho bastante bien Pues no lo he visto ¿Tú qué haces campeando? Ese es buena gente ¿Dónde están, tío? Yo quiero matar y no va a nadie Voy primero todavía ¡Guau! No me lo puedo creer Voy a moverme, tío Voy a moverme porque esos capturados ya para nosotros Bueno, me voy a quedar ahí para que me den los puntillos Así soy feliz, la verdad Pero bueno, yo tengo una granada Por si viene un tonto por ahí, pues pilla también ¡Esto es mío! Mi objetivo Mi tesoro Mío ¿Qué hace, compañero? No viene a nadie, ¿eh? ¿Nos tienen miedo, tío? Vale, nuestro Y nos vamos Evidentemente por el imperio, compañero ¡Ay, que me pegue un tiro! Tú deja dispararme, tío Por si viene por aquí Voy a hacer la envolvente, tío Bueno, la envolvente ya sabe hacer nuestro compañero Espero que no muera Confío en él Y en su poder de Super Saiyan A pesar de que no lo sea Me están disparando, creo yo, ¿eh? ¿Dónde está la gente? Madre mía, ¿eh? Estoy un poco perdido Yo creo que yo sería bueno en este juego Si me pongo en plan competitivo Mira ese ¡No vayas para atrás y vas a morir! ¿Para que vas para atrás? Eres tonto, ¿eh? Hay más gente, cuidado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Me cago! ¡Toma! ¡Hala! Eso lo te lo esperaba, ¿eh? ¡Hombre! Tiene una granada en la cara Madre mía, ¿cómo estoy, no? ¡Madre mía! ¡Hoy va! Madre mía, me cago en todo, tío No me lo puedo creer Estoy todo pro Esta partida es impresionante Creo que es mi mejor partida por ahora Esta y la otra Mira este ¿A qué hace ahí? ¿Ha muerto? Ah, sí, lo ha matado ¡Guau! No hay... Ah, por cierto, no va con nada ¡Ojo, ma! ¿Pero esto qué es? Que no es normal Estoy protegiendo aquí mi zona Y la estoy protegiendo Bien, bien, no Increíblemente bien ¿A qué viene alguien por detrás? No, pero deberían Si yo fuera ellos Hago la envolventa Y nos reventamos A nosotros la cabeza Pero bueno ¿Y no lo quieren hacer? Madre mía Están todos allí, ¿eh? Bueno, pues voy a por ello, tío ¿Qué demonios? Ya que hemos reventado ¿Cuánto voy? 13-1, ¿eh? Muy, muy bien Nada de juguete ¿Qué tal, compañero? Mirad ¿Lo habéis visto, no? ¡Ay, qué feo! Me cago en la leche Si lo hubiera con la franca Me lo hubiera cargado A pesar de todo Impresionante Me cago en todo Vi con mi compañero Este es buena gente La pistola la tengo que probar, ¿eh? Lo que veo está bastante cheta Yo no me la he pillado Porque veo una pistolita Y digo, vea, una pistola Pero no, no, no Está bastante cheta Voy a poner un sitio alto Por si viene algún retraso mental Hacerle tras-tras Uy, este sitio no me gusta Este sitio al menos no me gusta Vale, lo tenemos Los tamagaturas ¡Hombre! ¿Qué hace ahí? Y granada ¿Sabéis que van a venir por ahí, verdad? Pues ¿sabéis dónde voy a ponerme? Ah, ¿qué? ¿Por qué? Por si vienen por ahí Pues me los cargo Mira, mira ese ¿Y qué hago? Me ha pirado Me ha pirado, volverá Seguro que vuelve Siempre vuelven ¡Oh, no! No vuelve en la vida ¡Muy gente, tío! Estoy aquí esperando A ver si parece un retraso mental Y me lo cargo Pero bueno Voy a por el objetivo ¿Qué va? Te voy a quedar para que se capture Bueno, pues nada Me quedo aquí disparando al aire Vamos a una carne Si disparo por ahí No, ni gente Ese es uno, tío ¿Qué va? ¡Hostia! ¡Qué susto me has dado! ¡Saltame, tío! ¡Por Dios! No viene a nadie ¡Viva por ellos, tío! ¡Viva por ellos! ¿Qué demonios? ¿Lo habéis visto, no? ¿Dónde va? ¿Qué piensas que te puede escapar de mí? Y se escapa de verdad Él muere ¡Bum! ¿Dónde va? Y me matará ¡Y me mata! ¡Me cago! ¡Qué manco he sido ahí! Bueno Seguimos primero por más ¡Ah, que hemos ganado! ¿Ah, por qué tengo que morir yo? Bueno Pues nada Ya se acabó Aquí voy a dejar el gameplay Así yo creo que mi mejor partida Por ahora De este modo de juego Me lo he pasado muy bien Seguramente ha ganado más ¿Por qué me lo paso bien? Me cago en la leche Y espero que ustedes también Chicos con mi comentario De estas pedazos de partida Mías guapos Rafita Y el dragón sagrado Espero que les peguen Un buen puñetazo al like Si os ha gustado A ver el siguiente vídeo De verdad Gracias por todo Hoy tendréis otro vídeo más O no No sé qué subiré Pero esta partida ha sido Emocionante Y se merece un montón De puñetazo al like Si os gusta evidentemente Tanto con a mí Que me tienen muy enganchado Tío Gracias por todo Viva Kerelin con pelo Y sin pelo también Que es buena gente Mira todos los puntos Es que soy un maldito Venga Viva Kerelin con pelo